¿Cómo lo pasaron? Bien, la maldita ¿Cómo lo pasaron? ¿Y tú? ¿Eres extranjero? Oh, yeah A rojo amarillo Con todos esos encuentros que ustedes ven Oye, yo necesito la tumbón urgentemente Qué incomodidad, así no se puede Ay, a mí no me gusta, yo me quedo con mi cerveza Si alguien me va a comprar una por otra vez A ver si alguien me va a comprar ¿Qué es lo que me gusta? Hola, hola a mi linda familia de YouTube Espero que se encuentren muy muy bien Yo soy Lieti Dayana, soy youtuber cubana Y este es mi canal de YouTube donde yo te hablo Entre otras cosas Y pues muy linda, ahí va mi presentación y toda la cosa Pero sucede, acontece que nos estamos saltando Una gran parte del principio Así que vamos a rebobinar un poquitico Para empezar desde cero Y pues nada Nuestro día comenzó desde muy muy tempranito A las 6 de la mañana La guagua, de la cual ya habíamos reservado nuestros asientos Nos estuvo recogiendo La guagua nos vino saliendo en 900 pesos Y nos trasladó hasta la playa de El Mégano Donde vamos a estar grabando el día de hoy Nos dejó en este caminito que ustedes ven Pero mi primo que nos hizo de guía turístico Nos dijo que él sabía un caminillo Para ir para una zona de la playa Donde no había muchas personas Y pues aquí estamos nosotros haciendo nuestra incursión Desde muy temprano Apenas 7 y pico de la mañana Para irnos para un lugarcito más retirado Y pasar un día lo más agradable posible La playa El Mégano Se encuentra en el municipio Habana del Este En la provincia de La Habana, Cuba Esta playa con su urbanización Se encuentra en la costa nordeste de Cuba Entre Playa Tarará Y Playa Santa María del Mar Hola, hola a mi linda familia de YouTube Espero que se encuentren muy muy bien Yo soy Lieti Dayana Soy youtuber cubana Y este es mi canal de YouTube Donde yo te hablo Entre otras cosas Sobre la vida cotidiana cubana Desde mi perspectiva Y mi punto de vista Señores Una vez más Nos encontramos en la playa Miren Que preciosas vistas Miren Me encuentro hoy En El Mégano Una playa que nunca les he mostrado En mi canal Así que Quédate para que vivas La experiencia conmigo Y si no te has suscrito al canal Pues te invito a que te suscribas En el botoncito rojo Que se encuentra por ahí abajo Que dice suscribirse Que es totalmente gratuito Me dejes tu like Y donde más te guste el video Me dejes un comentario Comentándome Que te pareció el video Y nada Vamos a vivir un día aquí Como turistas En El Mégano Una playa cubana I know you told your friend You're not okay And tell me what's wrong And why you never said You felt that way Me gusta Lely Desayunando Desde temprano moliendo A ella no le da pena ni nada Y por ahí están recogiendo La basura que hay en la playa Que buen trabajo Que buen servicio Mira, mira, mira Mira, mira ¿Qué estás comiendo ahí, mira? Galletita con mayonesa La que no quería traer galletas Oye Coño Yo soy tuyo 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 No sé Bueno, amores, les voy contando Ustedes saben que me encanta ponerlos al día Hasta ahora mismo están las tumbonas por allá Ustedes saben, no traje sombrilla Lo normal es mí cada vez que voy a la playa Nunca tengo la sombrilla La sombrilla está atrás de la puerta de mi casa Esperando algún día que la traigan Pero bueno, mientras tanto Les cuento que aquí hay esta sombrillita Nosotros vinimos para una parte más aislada En realidad no venimos para esta playa Pero bueno, por problemas y cosas Llegamos para esta playa Y están las sombrillitas estas Que no sé si son alquiladas o no Nosotros ya nos instalamos en dos Vinimos un grupo bastante grande Que les mostré que estaban jugando fútbol Y por acá están las tumbonas Que todavía no hemos visto a las personas de las tumbonas Y no hemos podido alquilar las tumbonas Entonces, estamos sentaditas en la arena Y por lo menos tenemos la sombrilla desde ya Porque les mostré que en Mar Azul Pasamos problemas para conseguir las sombrillitas Y estábamos comiendo a tremendo perros sur Por lo menos ahora tenemos sombrillitas Pero las tumbonas todavía están ahí Que hicieron el intento de cogerla Pero están con candado y todo Están resguardadas Me imagino que a las 9 de la mañana Como mismo pasó en Mar Azul Nos las alquilen Aunque no he visto a los trabajadores Que se dedican a esto Entonces, la playa la tenemos prácticamente para nosotros Porque ahora mismo no hay nadie Yo súper contenta, súper feliz Ustedes saben que a mí me encanta estar aislada No me gusta la junta menta Hay dos que tres personas Pero no tanto Entonces, hasta ahora todo perfecto Ahora mismo me voy a sentar a desayunar Porque no tuve tiempo ni de desayunar Me desperté a las 5 de la mañana Y a las 6 la guagua nos recogió Así que nada Ah, otra cosa importante que tengo que destacar Es que hay tremendo liaje De hecho, hay banderitas rojas puestas por allá Porque hay tremendo liaje Aquí estoy, parece que estoy castigada Oye, yo necesito la tumbón urgentemente Qué incomodidad Así no se puede Así no se puede, de verdad Me siento como una lengua atrás de la puerta Bueno, amores Me metí al agua Les cuento que el agua está súper fría Súper fría Tengo puesta la toalla porque tengo un frío Pero la playa está muy rica Me encanta porque A ver, hay gente Pero nosotros estamos aislados Y en la parte que nos encontramos Miren Y allá están las tumbonas Y aquí vamos las tumbonas Las tumbonas tienen un costo de 55 pesos cubanos Igual las sombrillas Y es mal que no se los he grabado de cerquita Vamos a ir para allá ahora para mostrárselo Súper rica la playa El sol no quema mucho Es increíble Como cuando uno está en la casa Hace tremendo perro calor Y cuando uno está en la playa Tiene tremendo frío Esa es la arena Esa es la arena La luna Y acá se va a morir Eso hay que beber Era una de las sagradas Tiny awareness En los atrás En los atrás Loscientos Ahora vamos a ir a un ranchito que hay un poquito más adelante para ver qué ofertas tienen. Les voy contando que hemos visto aquí a los pregoneros que no hay muchos como les mostré en la playa de Mar Azul. Si ustedes no han visto el video de Mar Azul, se los voy a estar dejando por aquí para que ustedes vayan a verlo. Entonces, las uvas tienen un costo de 200 pesos cubanos y chicharrón. Pasaron vendiendo también chicharrón y valen 500 pesos. Hasta ahora esos han sido así los pregoneros que he visto y a los que les he preguntado los precios. Ahora voy para el rancho. Me hace falta ver si encontramos una cervecita porque ustedes saben que a mí me encanta la cerveza y no traje. Pensando que no iba a tener deseos de tomar. Y el cuerpo me lo está pidiendo. Es viernes, hace sol. Estamos en la playa. Entonces, vamos para allá. Hemos llegado. Vamos a ver qué hay ahí. Yo necesito una cervecita urgentemente. Urgentemente. Bueno, Atleti se pidió una agüita de coco y Luisito se compró una cervecita igual que ellos. La cerveza a 250 pesos. Yo soy la más barata. 200 pesos, su agüita de coco. Déjame ver cómo el hombre lo prepara. Gracias. Gracias. Prueba ahí. Aguanté mi teléfono ahí, por favor. ¿Está rico? Felicidad. Bueno, nada, recomendación. Como siempre les digo, vengan a la playa con bastante dinero porque todo aquí está súper caro. Mira, 250 pesos la cerveza. Una cerveza yo la compro en mi barrio en 170, 180 pesos cubano. Y aquí 250 porque por supuesto está a sobreprecio. Y Atleti por allá atrás con su coco. De 200 pesos cubano. También caro. Vamos a probar el agüita de coco, señores. Ay, a mí no me gusta. Yo me quedo con mi cerveza. La gente jugando dominó. Aquí es por allá con el coco de Atleti. Que Atleti se antojó de un coco carísimo de 200 pesos. Le dio de chupar el coco y dice que no quiere coco. Yo lo que le quiero es meter el coco por la cabeza Atleti. Chiquita esta. I love you. No, I love you nada. Y pruébalo. Gente, nos ponemos... ¿Y cuánto vale? ¿Cuánto tenemos que poner cada uno? Déjame enseñarles en el video para que la gente en YouTube lo vea. A lo mismo todo. Si a la familia, a uncillo en 350 pesos. Vamos a hacer una poquina. ¿Cuánto tenemos que dar cada uno? Ahora mismo hay dos como ven en acá. Así que escoge. Ahora mismo el cantosal es como... Este, pongo ese para eso que hoy está cerrado. Vaya, la voy a castigar. Espera que no se tome el agua como ese. Ya no se para. Sí, sí, cómo no. Espérate, espérate. Gracias. 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 Bueno, familia. Estamos usando. Trajimos almuerzos a rojo-amarillo. Con todos esos encuentros que ustedes ven ahí. Carne en hueco, ahumado y todo lo demás. Miren qué lindo se ve eso. Eso no lo hizo nuestra querida madre que nos ama y nos adora con la vida. Y aquí está ella dándole caña. ¡Fuana, puesana! ¡Súa, pá pá, psúa, pá pá! y el agüita porque ella no quiso comer con refresco y el agúita y el agúita la c data que la caralla en la zona de las haltas que en las extremidades terminos a pesar de que la atención, las cualidades a laражadas en la zona de las almacenadas y el agujer en el avión que se acentó en una zona de las piezas ¡Gracias! 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 Mi nombre es... ¡Chakil O'Neil! ¿Llegas a extranjeros? ¡Oh, sí! ¿Sabes si... ¿Sigur? ¿Y qué estás tomando ahí? ¡Ah! En mi país... Este es... El... Coziment Con las poderes ¡Ah! ¡Muy guinases! ¡Muy guinases! Ya están recogiendo las tumbonas Es hasta las 4 y... 4 y 20 por ahí ¡Muy guinases! ¡Muy guinases! ¡Muy guinases! Todo el mundo cambiándose ya que ya nos tenemos que ir La huevua de nosotros se va a las 5 de la tarde Y las tumbonas se las llevaron ya porque es de 9 de la mañana A 4 y 4, 4 y 20 Aquí está ya cambiándose también Todo el mundo es en su pioteo A mi primo se le petió la fuerza Ahí se está haciendo con 20 ¿Cómo lo pasaron? ¡Bien! ¡Muy guinases! ¡Muy guinases! ¿Y tú? ¡Muy guinases! ¿Cómo lo pasaste Rubén? Esta gente son de pocas palabras ¿Aleti cómo lo pasaste? ¡Bien! ¿Y tú mi amiga? ¡Bien! ¡Andy cómo lo pasaste? ¡Bien! 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 Por compromiso, por compromiso Ah, para no ser desde el aire Y bueno amores, hasta aquí sería el videito por el día de hoy Espero que les haya gustado muchísimo Si fue así no olviden dejar su like Dejarme un comentario Suscribirse al canal si aún no se han suscrito Y en el comentario me comentan que les pareció la playa Si les gustó mi piquete de amigos Que les pareció Las ofertas que tiene la playa Tiene muchísimos pregoneros Para mí tiene un 10 de 10 porque tiene muy pocas personas Vasita, rica como me gusta a mí Espectacular Me encantó esta playa 10 de 10 Y lo que les había dicho que no tenía muchos pregoneros Pues sí, sí hay Sí hay bastante Pasan de vez en cuando A cuando en vez Pero los hay Y pues nada Recuerden dejar su like Suscribirse al canal Y comentar Nos vemos en un próximo videito Los quiero Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!